La receta de sopa de pollo que va a hacer que te enamores de nuevo porque queda exquisita Hola a todos yo soy Angie y esto es tu cocina en casa, comencemos con esta receta Para el primer paso vamos a agregar un chorrito de aceite de olivo a nuestro sartén Y vamos a poner nuestro pollo partido en cubitos Que yo lo tenía congelado pero si tú lo tienes fresco sería mucho mejor Ahora le vamos a agregar sal y pimienta al gusto, también un toquecito de paprika Mezclamos para que se integren todos los ingredientes y vamos a ir dando vuelta y vuelta hasta que esté bien doradito Una vez que ya lo tengas bien cocido lo retiramos de la sartén y pasamos a preparar nuestra sopita Empezamos agregando nuevamente un chorrito de aceite de olivo como también aproximadamente dos cucharadas de mantequilla Cuando esta ya esté disuelta vamos a agregar cebolla picadita, un cubito de ajo y tomate Y dejamos que estos ingredientes comiencen a suavizarse Antes de continuar no olvides suscribirte para que no te pierdas de todas las recetas que estaré subiendo por acá Continuamos y ahora vamos a agregar apio, papas y zanahoria picadas en cubos y del tamaño de tu preferencia Mezclamos por un par de minutos y ahora pasamos a agregarle dos cucharadas de pasta de tomate que tenemos disuelta en agua Agregamos también una taza de crema y ahora le voy a agregar un litro de agua Claro que las cantidades de agua van a depender de que tanta verdura le estés agregando Y para darle el gusto le voy a agregar una cucharadita de consomé de pollo Media cucharadita de albahaca, media cucharadita de pimienta negra Un toquecito de azafrán, sal al gusto y un toquecito de azúcar para reducir la acidez y equilibrar sabores con la pasta de tomate Y llegó el momento de agregarle la pasta de tu preferencia, en este caso yo estoy utilizando coditos de los pequeños Mezclamos un poco y vamos a dejar que se cocine la pasta por 8 minutos que es lo que se tarda la pasta en estar Ya que lo tengas listo, llegó el momento de regresar el pollo que habíamos preparado anteriormente Por último le vamos a agregar un toquecito de cilantro fresco picado para que tenga un mejor sabor y haya una mezcla de colores Y ya solo nos queda emplatar esta deliciosa sopa de coditos con pollo Y de verdad que quedó muy deliciosa, a toda mi familia le encanta esta sopa Espero que les haya gustado esta receta a ustedes y la preparen en sus casas Si llegaste hasta el final no olvides comentar y compartir y suscribirte si aún no te has suscrito Eso es todo por hoy, nos vemos hasta una siguiente receta, chao